¿Qué es y para qué sirve? Aldara crema, ¿qué es y para qué sirve? Aldara es una crema que es utilizada para el tratamiento de las siguientes enfermedades. Verrugas, con dilomas acuminados, en la superficie de los genitales, órganos sexuales, y alrededor del ano, conducto posterior. Carcinoma vasocelular superficial, que es una forma común de cáncer de piel. Queratosis actínica, que consiste en zonas ásperas de la piel que se encuentran en personas que se han expuesto a mucha luz solar durante su vida, pueden ser lisas y escamosas, o abultadas, duras y verrugosas. ¿Cómo funciona la crema Aldara en el cuerpo? Esta crema actúa en el cuerpo ayudando al sistema inmunitario, para producir sustancias naturales que ayudan a combatir su carcinoma vasocelular, la queratosis actínica o el virus que ha provocado la aparición de la verruga. ¿Dosis y presentaciones de crema Aldara? La puedes encontrar en presentación en sobres desde 6 a 12 sobres de 5%. Cada sobre de crema contiene 12,5 miligramos de Imikimod en 250 miligramos de crema, 5%. 100 miligramos de crema contiene 5 miligramos de Imikimod. La aplicación y la duración del tratamiento con la crema de Imikimod son distinta para cada paciente por su tipo de padecimiento de los antes mencionados. En verrugas genitales externas. La crema debe aplicarse una vez al día, 3 veces a la semana, de manera alternada es decir, no 3 días seguidos, antes de la hora habitual de dormir, y se debe dejar en la piel durante un lapso de 6 a 10 horas. Este tratamiento debe prolongarse hasta la desaparición de las verrugas durante un periodo máximo de 16 semanas por cada episodio de verrugas. En carcinoma vasocelular superficial. Aplicar la crema de Imikimod durante 6 semanas, 5 veces a la semana es decir de lunes a viernes, antes de la hora de dormir, y mantenga sobre la piel unas 8 horas aproximadamente para que la crema actúe. En queratosis actínica. El tratamiento debe ser iniciado y monitorizado por un médico. La crema debe aplicarse 3 veces por semana por ejemplo, lunes, miércoles y viernes durante 4 semanas antes de la hora de dormir, y dejar en la piel durante 8 horas. Debe aplicarse la cantidad de crema suficiente para cubrir la zona de tratamiento. Dentro de 4 semanas sin tratamiento se debe valorar la eliminación de las lesiones. Si alguna de las lesiones existe, el tratamiento debe repetirse durante otras 4 semanas. ¿Cómo se aplica la crema Aldara? Aplicar la crema Aldara es muy sencillo solo tiene que seguir las siguientes instrucciones de uso. Lávate bien las manos. Lava el área por tratar con agua y jabón suave y déjela secar. Aplica una capa delgada de crema en el área por tratar antes de acostarte. Frota la crema sobre la piel hasta que se absorba por completo. Lávate de nuevo las manos. Deja la crema actuar sobre la piel durante el tiempo que el médico haya señalado. Una vez transcurrido el tiempo de tratamiento, lave el área con agua y jabón suave para retirar la crema. ¿Cuáles son las advertencias y contraindicaciones de la crema Aldara? Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Evite el contacto con ojos, labios y fosas nasales. Puede agravar los procesos inflamatorios de la piel. La crema debe utilizarse con precaución en pacientes con condiciones autoinmunes. Imikimod crema debe utilizarse con precaución en pacientes con órganos trasplantados. No se recomienda la utilización de la crema de Imikimod hasta que la piel se haya recuperado de cualquier tratamiento previo quirúrgico o con fármacos. No se recomienda usar un vendaje oclusivo cuando se aplica crema de Imikimod. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la crea Aldara? Enrojecimiento, comezón, ardor o sangrado en el área tratada. Descamación, sequedad o engrosamiento de la piel. Hinchazón, escozor o dolor en el área tratada. Ampollas, costras o protuberancias en la piel. Dolor de cabeza. Diarrea. Dolor de espalda. Cansancio. Si se tornan más graves estos efectos secundarios, debe acudir lo más pronto posible al médico.